La Universidad de Yale en los Estados Unidos fue la primera en constatar la importancia de la inteligencia emocional en la carrera profesional. Según los expertos puede suponer un 80% del éxito. La Fundación Botín ha diseñado un programa para conseguir niños con más empatía en las aulas. ¿Qué le tienes que decir a Natalia? Lo siento. Lo siento. Lo siento por ahí pegarte. Yo te perdono. Pero la próxima vez intenta no hacerlo, ¿vale? Acaban de aprender a superar un conflicto. Es lo que enseñan en esta aula a identificar las emociones, controlarlas y terminar expresándolas. Queremos conseguir no gente competitiva, sino gente que sea persona y que ayude a los demás. Un cuento, una poesía. Un, dos, tres. ¡El poeta está bien! O la música, sus herramientas para lograrlo. Con el ritmo y el control de las manos desarrollan la expresión corporal. Les ayuda a saber qué es lo que sienten, a verbalizarlo y a saber que pueden hablar con ellos, con las personas mayores. En este colegio dan una clase a la semana para reforzar su inteligencia emocional, con tan buenos resultados que piensan incluirla en el currículo. Este programa se imparte ya en 150 centros, una formación que, dicen sus responsables, les servirá en el futuro. Las empresas buscan trabajadores que no solo tengan la capacidad de tener muchos conocimientos, sino además de buenas relaciones, de confiar en ellos mismos, de tener empatía con el otro. Profesiones más completos para un mercado laboral cada vez más exigente.